¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adersid. Les doy la bienvenida a una nueva recogidita, especial cuarentena. En estos días tan particulares en los que estamos todos encerrados luchando contra el COVID-19. Y en este caso vamos a continuar con la segunda parte del lotecito de cositas que nos dio el querido Taller Tronco, Seba. Si ya nos acordamos de ti, pueden, como ya les comentamos antes, pueden pasar a ver lo que él hace en su Instagram, que está acá abajo. Y bueno, pasemos sin más preámbulos a mirar un poco de todo esto. Vamos a empezar con el plato fuerte, que son este álbum de figuritas tan singular. Los Air Monkeys nos espían. Y vemos unos bichitos, probablemente extraterrestres, en el techo de un colegio muy colonial, donde se ven todos los pibitos haciendo sus cosas. Acá los vemos haciendo apuestas ilegales, corriendo, jugando a la mancha, bailando, saltando uno arriba del otro. Y morfando. Al parecer, la premisa de este álbum es que los Air Monkeys son unos, como dice acá, pequeños seres que se han infiltrado entre nosotros. Y sus propósitos son captar situaciones graciosas, pues la risa genera en ellos una energía que los alimenta. Y lo que vamos a ver son las situaciones, las fotos que sacaron ellos, que recogieron en esta investigación. Los dibujos son muy buenos, son muy profesionales. Probablemente un estilo así muy europeo, tal vez sean españoles. Los franceses, ¿por qué no? Y bueno, lo particular de este álbum es que las situaciones, la gente que plantea son ya muy anticuadas hoy en día. Primero, bueno, lamentablemente hay pocas figuritas en este álbum. Y vemos, bueno, cosas como pendejos haciendo de una joda a otro, que es el que organiza juegos divertidos. Básicamente un bully. La nena linda, y vemos unos pibitos pajereándose con una pibita. La maestra justa y cariñosa, que está básicamente abusando del niño. El que tiene una hermana súper linda. Y acá vamos a notar algo que es marca registrada de este álbum, que es que todo tiene que ver con la apreciación de los niños hacia las niñas. Y por ejemplo, la fea, dice acá también. Que lo curioso es que si lo vemos a trasluz, tiene un texto ahí. Que dice que la fea, como es simpática y qué sé yo, se embellece intentando zafar toda esta situación. Y es un álbum específicamente orientado a niños heterosexuales. Porque no existe, por ejemplo, el lindo golfeo. El gordito bonachón, que es un gordo bueno, que si leemos la parte de atrás, este que se va a trasluz. Lo curioso es que el gordito es bueno, porque según dice acá, que ustedes no lo van a llegar a leer. Lo cargan y él se lo toma bien. O sea, es un gordo que se quede en el molde y por eso lo quieren, porque lo pueden pelotudear, básicamente. Es bastante fuerte los conceptos que tiene este álbum. El que visita al compañero enfermo, el que invita a pasear con su familia. Y acá tenemos uno que me encantaría haberlo tenido, que dice el negrito simpático. Vamos a ver si encontramos otro más de los bizarros. El buchón, está acá. Está muy bien. La verdad que el buchón está excelente, como está hecho. Es un pendejo, con una cara de pendejo del orto y la profesora ahí enojada. Y dale, la nena vanidosa. El grandote que pega, el bully, que se llamaría hoy en día. El traga, muy bien el traga también. El tragachele. El que se acerca mucho al hablar, eso me llama mucho la atención. Porque me pone muy nervioso la gente que se acerca mucho. El farfarón, el chico dice, el desprolijo. El charlatán, que es bueno, alguien que habla mucho. El que se lava poco, ese habría sido yo. Y después pasa de hablar sobre gente, hablar sobre qué es tener un mal día. Y acá te muestran ejemplos de lo que es un mal día. A encontrarse con el matón del barrio. Sí, era un mal día eso. Que un perro trague cuando está distraído. Apretarse con los dedos de la puerta. Se podría decir también, golpearse el dedo chiquito estando en patas con alguna madera. Que la maestra te sorprenda copiando un garrón. La cara del pibito es excelente. Esa cara está muy bien hecha. Porque todos poníamos esa cara cuando nos pescaban copiándola. Cara, me estoy haciendo el pelotudo y no sé qué carajo hacer ya. O sea, otra pajería nada más. Caerse delante de las nenas. Este es buenísimo. Que un pájaro te acierte con un regalo. O sea, que un pájaro te garque. Muy escatológico el álbum, también. Que se rompa el pantalón al agacharse. Esta me encantaría tenerla porque implica que habría un desnudo. Y damos la vuelta a la página y encontramos que hay una lámina. Que ya la vamos a observar. Y pasa del mal día a tener un buen día. ¿Qué es tener un buen día? Bueno, encontrarse guita, sí. Llámenme capitalista, lo que sea. Pero encontrarse guita siempre define lo que es un buen día. Que te tomen lección el día que estudiaste. Y vemos el pibito ahí rindiendo bien. No es muy divertido que digamos, la verdad. Pero lo muestro porque es una de las pocas figuritas que hay. Después pasa a una sección de la cual no tenemos ni una figurita. Pero que es bichitos molestos, dice. No sé por qué. El gusanito que aparece a morder la fruta. El mosquito que no deja dormir. Todo ese tipo de... De cosas que no entiendo por qué harían esto. Les gustaba dibujar bichitos del culo. Se sacaron las ganas. Les felicito. Bichitos con buena onda. Y dale con los bichitos. No entiendo por qué... El grillo. Bastante robado el diseño con Pepe Grillo. No sé ustedes, pero a mí personalmente me gustan los grillos. Yo jamás los mato. El mamboretá. El gusano de seda. No entiendo por qué pusieron al gusano de seda. O sea, muy específico ese bicho. Y después animalitos con buena onda. Vemos dos nada más. Que el gallo es una especie como de versión del gallo Claudio. Podrí. No, el gallo Claudio es más gordo. Este es uno musculoso. Así que retiro lo dicho. Pero acá sí tenemos un plagio muy extraño. No solamente un plagio, sino un crossover. Dice el gato. Y vemos a Silvestre. Y a Jerry. Es inexplicable esta figurita. Siguiente página. Problemas en la infancia. Y son enfermedades. Muy... Tos convulsos. Esto es muy actual. Se podría decir que es una predicción 2020. Y está muy bueno esto porque acá, por ejemplo, dice diarrea. Y no tengo la figurita. Es una lástima. Me encantaría tener la figurita y la diarrea. Después juegos de nuestra infancia. Y acá vemos, entre esos juegos, la carrera en carretilla. Carrera en carretilla que es, básicamente, que le está apoyando la chagar. Con ese culito dibujado que es muy gracioso como está hecho. Muy gracioso las miradas de los dos y todo. Acá está pasando algo. Y el fútbol. Un deporte que no me gusta para nada. Y siguen los juegos, como en la última página. El voley. Disfruten del voley en el colegio. Yo no sé ustedes. La patineta. La payana. El yoyo. Y por último, no tiene contratapa el álbum. Lo cual es un bajón de onda terrible. Después tenemos el póster central que es en toda Latinoamérica. Latinoamérica unida. Muy pocas figuritas. Y de otro lado. Bueno, banderas. La parte aburrida. La parte del estudio. Lo que nos aburre, básicamente, a todos. Y hablando del estudio, vamos al álbum más sortiva que he visto en mi vida. Que es este. Colección Billetes de América. Es un álbum tan mala onda. Que te pone la tapa. Nombre, escuela, localidad. Y algo muy curioso que es premio elegido. No sé qué premios te darían. No sé tampoco de dónde viene este álbum. Pero bueno, vamos a abrirlo. Y sí. Es básicamente la parte frontal y el dorso de los billetes de esa época de América Latina. Acá tenemos los billetes de Bolivia. Y los queridos billetes del turco. Miren, como todavía teníamos billetes de un peso. En el 1 a 1. No sé por qué no está el billete de 100. Porque no hay espacio. Calculo que sí, había billetes de 100. No estábamos tan bien económicamente. Perú. Es aburridísimo este álbum. Y encima está completo. Es muy, muy, muy aburrido. Son simplemente billetes. Nada más. Con caras de próceres. No sé por qué es de Estados Unidos. No decía América Latina. A ver. Ah no, América. América en general. El dólar. Chile, hermano país. Nicaragua. Brasil. Hoy en día no están estos billetes, me parece. En Brasil. El Salvador. Y Guatemala. Bueno, eso. ¿Qué más se puede decir sobre esto? Es un álbum de billetes nada más. No. No se puede decir absolutamente nada más que eso. Pero, todavía nos queda ver este supermancito. Muy gracioso. Con esa carita que me hace pensar en esas películas de los 70 argentinas. Ahí está Parito Ortega, Sandro y qué sé yo. Miren lo que es. Este es terrible. Ojos de tiburón. Boquita pintada. El famoso loguito del pecho de Superman. Que acá no se nota mucho. Pero está hecho en modelos fluorescentes. La capita es de un material que solíamos ver por todos lados cuando niños. Una especie como de plástico. Y como de bolse de polietileno debe ser esto. Poco bulto. Plástico inflado. Todo el cuerpo azul. Excepto las botas. Que no es que se pueden mover, sino que están pintadas. Un tipo de pintura que no quisiera tocar con mis manos. Se le pueden mover los brazos. Y se le puede mover la cabeza. Juguetes y cotillones. Es muy lindo este Superman. La verdad. Ahora, es este tipo de juguetes que... Ya al verlo en la bolsita... Yo no quisiera abrirlos. Porque sabemos que... Primero que debe tener sus años esto. Y este material... Es casi petróleo crudo. Así que abrirlo después de tanto tiempo juntando gases... Adentro de esta bolsita sería como básicamente... No sé, oler algún tipo de sustancia muy tóxica. Calculo. El pelo es muy gracioso este Superman. Parece uno de los parchís. Parece Tino de los parchís. Y bueno. Este pequeño review. Como verán, me dejó el escritorio hecho una piltrafa. Así que... Yo los dejo hasta la próxima. Dentro de poco vamos a... En la próxima vamos a ver alguna consolita. Un Sega, un Fam, o algo así seguramente. Que me quedó para mostrarles... De algo que conseguí muy interesante hace un tiempito. Si les gustó el video... Asegúrense de... Nada, de mirar los videos anteriores. Compartirse y compartirlo. Hacerlo se lo aguante. A no se lo aguante, no sé. Suscríbanse. Comenten. Y bueno. Síganos en Instagram. Donde mostramos... Una extensión de las cosas que mostramos acá. Y hagamos crecer la comunidad. Los quiero. Chau.